Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Autoridad Uruguaya investiga traspaso de Leo Fernández a Tigres. Club Fénix de Uruguay inició una investigación sobre el traspaso de Leo Fernández a Tigres en 2019, mismo que incluyó el préstamo del jugador a la Universidad de Chile. De acuerdo a información del diario El País de Uruguay, Tigres pagó 800.000 dólares por el pase de Fernández en enero de 2019. Sin embargo, en agosto fue cedido a la Universidad de Chile una operación de Fénix y no del Club Mexicano. El problema radica en que el equipo andino pagó alrededor de 132.000 dólares por el préstamo, una cantidad de la que no se sabe su destino. Entre las versiones se dice que dicha cantidad se usó para comprar unos terrenos y edificar un complejo deportivo, una decisión que no incluyó la aprobación de toda la asamblea del Club Fénix. En medio de los problemas extracancha y rumores, Leo Fernández se encuentra a la espera de lo que siga en su carrera. El habilidoso uruguayo tuvo un gran debut en el fútbol mexicano portando la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca y aunque su préstamo concluyó, confía en que podrá quedarse más tiempo en el club mexiquense. Leonardo Fernández tiene apenas 10 partidos disputados dentro del fútbol mexicano, pero le han sido suficientes para demostrar su calidad, pues ya tiene 8 anotaciones en su cuenta personal, pero además ha aportado asistencias y creatividad en el juego de Toluca. Y Toluca confirma su primer refuerzo. Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron a su primer refuerzo para la apertura 2020. Se trata de lateral derecho Raúl de Dos López, quien es uno de los mejores asistidores de la Liga MX y que se ha destacado por su precisión y técnica de juego. El lateral derecho llega procedente de los Tuzos del Pachuca en calidad de préstamo para el siguiente año futbolístico, por lo que la lucha por la titularidad será contra Rotrico Salinas, quien aparentemente no convenció al entrenador José Manuel de la Torre. El Dedo López surgió de las chivas, ha tenido un paso fugaz en el ascenso MX con coras y correcaminos, y de la apertura 2016 al clausura 2020 militó con los Tuzos del Pachuca, con los que en el último torneo disputó 6 juegos, 5 de ellos como titular. El futbolista fue un constante en selecciones menores y destaca que fue uno de los jugadores que participó en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 con la selección mexicana Sub-23, que era dirigida por Raúl Gutiérrez. Raúl López ya se encuentra con el equipo Escarlata y se reportará los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros para iniciar la apertura 2020. En la cuenta oficial del club en Twitter compartieron el anuncio donde el equipo le ha dado la bienvenida en su segunda etapa al joven canterano de la institución para la apertura 2020, acompañado con el siguiente mensaje. Bienvenido de vuelta a casa nuestro canterano, quiere cantar goles nuevamente deteniendo nuestro escudo, escribió. Con las bajas ya conocidas de Richard Ruiz, Luis Donaldo Hernández y la de Fernando Tobio, López será uno de los hombres que pelearán por un puesto en la oncena titular directamente con Rodrigo Salinas, quien tampoco tuvo continuidad en el equipo con la llegada de José Manuel de la Torre.